Bueno, yo vengo de Buenos Aires, Argentina. Trabajo en una empresa de investigación clínica que son conocidas al mercado como CRO, Clinical Research Operations. Son empresas relativamente nuevas, si estamos hablando en tiempo, porque surgieron hace 20 años más o menos, y que le llevan a todos los laboratorios todas las fases de investigación. Es como que los laboratorios, nuestros grandes sponsors son los laboratorios, y ellos son los que diligan en nosotros toda la parte de todo lo que son las distintas etapas de investigación. Pertenezco al área de tecnología, soy licenciada en sistemas, y como no soy el área productiva, soy un área de servicios para la empresa, pero como área de servicios somos una pata importantísima, dado que hoy por hoy todo lo que es procesos de investigación no se podrían llevar a cabo a nivel global como se encara, si no fuera con una tecnología por detrás, y sobre todo con toda una parte de seguridad, porque hay también mucho de resguardo de la información, de ese tipo de cosas. Bueno, que no sabemos para dónde vamos, ¿qué aprendimos? Bueno, vimos el tema de la transformación tecnológica, cómo nos está impactando en todos los aspectos, y lo que podemos ver, que en todas las áreas, si bien no se sabe muy bien hacia dónde vamos, lo que sí podemos estar seguros, que hay un cambio de paradigma que ya se está dando, en donde el foco es el cliente, y ya no es el que tiene el mando, el que brinda, el que tiene el producto, sino que ahora la llave está en el cliente. Yo creo que eso es lo más fuerte. Me voy muy contenta, la verdad que superó mis expectativas, desde todos los aspectos, nosotros, por lo menos nuestro grupo, no sabíamos cuál iba a ser la temática, cuando se planteó la temática, bueno, qué sé yo, la gran mayoría venía del mundo tecnológico, dijimos, bueno, a ver qué nos van a dar, si realmente nos van a dar información, me llevo como muchas cosas prácticas, para poner cosas que me da valor, me dio valor, y bueno, además la hemos pasado fenomenal, y en cuanto a todos, a ustedes, a los que nos atendieron, a los que nos recibieron, a los que nos hospedaron, así en líneas generales, la verdad que superó mis expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!